Antes de comenzar me gustaría decirles que ya tenemos Discord oficial del canal, así que agradecería demasiado que se unieran. Van a tener el link en el comentario fijado y en la descripción. Hola y sean bienvenidos a otro video de Vitalino Boss. Y... Para los usuarios de Roblox que hayan estado en la plataforma desde 2019 o antes, recordarán al Builders Club. La membresía mensual original de Roblox, la cual estuvo durante más de 12 años en la plataforma. Aunque bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el Builders Club. Fue reemplazado por el Premium un 23 de septiembre del 2019, tristemente. Pero bueno, el día de hoy no estamos aquí para hablar del Builders Club en sí, sino de una característica de esta membresía la cual es muy muy interesante. Verán, dentro de la antigua sección para comprar el Builders Club, teníamos Builders Club normal, un mes por 6 dólares, 6 meses por 30 dólares y un año por 58 dólares. Turbo Builders Club, un mes por 12 dólares, 6 meses por 45 dólares y un año por 86 dólares. Y Outra Use Builders Club, un mes por 20 dólares, 6 meses por 70 dólares y un año por 130 dólares. Pero, si nos vamos un poquito hacia la izquierda, opa, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué son esas membresías tan caras que podemos ver ahí? Bueno, esos rangos de membresías Builders Club se denominan como Lifetime, lo que sería de por vida si lo traducimos al español. Digamosle Builders Club infinito para que suene un poquito mejor. Este Builders Club infinito era, como su propio nombre lo dice, de por vida. Y cuando digo de por vida, es de por vida en serio. Ya que esta membresía duraba unos buenos 100 años. Era literalmente más probable que te mueras tú primero antes de que se te termine tu membresía Builders Club en tu cuenta de Roblox. El Builders Club infinito normal se podría haber comprado por 200 dólares. El Turbo Builders Club infinito se podría haber comprado por 300 dólares. Y el Outra Use Builders Club infinito se podría haber comprado por 350 dólares. Estos precios a simple vista podrían parecer abismales, pero déjenme decirles que comprar uno de estos a la larga podría ser mucho más rentable de lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado. Hagamos un cálculo sencillo. Digamos que queremos comprar el Outra Use Builders Club durante 100 años, pero sin comprar la versión Lifetime, sino comprando la versión de un año, la cual es la más extensa si no contamos la Lifetime. Si hiciéramos eso, los 100 años nos costarían un total de 13.000 dólares, pero por otro lado, si compráramos Outra Use Lifetime, el cual nos da la misma cantidad de tiempo con la diferencia de que lo compramos una sola vez, nos costaría el precio que ven ahí, 350 dólares, que a pesar de que sigue siendo muchísimo dinero, ni siquiera se compara con lo que 13.500 dólares son. Roblox no se toma nada a la ligera temas como estos, así que como era de esperarse, terminaron eliminando la opción para comprar Builders Club infinito un 4 de agosto del 2015. Y bueno, realmente eso sería todo en cuanto al Builders Club infinito. Aunque de todas formas, no terminaré el video aquí, ya que me veo venir que alguno de ustedes se habrá quedado con una o más dudas. Como por ejemplo, ¿qué pasó con la gente que compró Builders Club infinito en su momento? ¿Acaso el cambio de Builders Club a Premium les afectó en algo? ¿Debido al cambio de Builders Club a Premium, les dieron todos sus Robux de golpe? Esas dudas y algunas más, se las pasaré a responder a continuación. En cuanto a lo de si el cambio de Builders Club a Premium les afectó en algo a los usuarios que compraron Builders Club infinito en su momento, déjenme decirles que realmente no. Ya que todos los que hayan comprado Builders Club infinito en algún momento, hoy en día seguirían teniendo la membresía por el tiempo que estipulan la parte de facturación en tus configuraciones de Roblox. Obviamente, sin que figure como VC, TBC u OVC, sino que figure como Premium. En cuanto a lo de si los usuarios con Builders Club infinito les dieron todos sus Robux de golpe, déjenme decirles que tristemente ese no fue el caso. Sencillamente porque a Roblox no le conviene para nada. Estas cifras que pueden ver aquí son las que los usuarios de Builders Club infinito obtendrían si se les otorgaran todos sus Robux de golpe. Como pueden ver, no son cifras para nada, nada pequeñas. Sabiendo eso, aquí es donde les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que más le conviene a Roblox? ¿Darle cientos de miles de Robux a un usuario para que quizás no vuelva a comprar Robux nunca más en su vida? ¿O darle la cantidad de Robux que le corresponde al usuario mensualmente así tampoco se vuelve rico? Yo creo que la segunda opción es mucho más viable para Roblox. Y eso que no mencioné todos los problemas en cuanto a la economía y a los hackeos que empezarían a hacerse. En fin, ya casi para ir finalizando, les mostraré a algunos usuarios que compraron Builders Club infinito, los cuales saqué del video de Fave, video que por cierto usé como inspiración para este. Para que luego no se quejen de que yo copio a los youtubers anglosajones, aunque bueno, sí que les copio, pero hey, al menos les doy créditos. Primero tenemos a Jack77899, usuario actualmente baneado, el cual tenía Lifetime Turbo Builders Club. Seguimos con CoolGun5, usuario también actualmente baneado, el cual tenía Lifetime Outraius Builders Club. Seguimos con PerfectTierLove, usuario activo a día de hoy, el cual en su momento compró Lifetime Outraius Builders Club. Y por último, Master5471, usuario que en su momento compró Outraius Builders Club y que a día de hoy no se conecta desde el 22 de mayo del 2020. Así que podría decirse que este usuario es realmente bastante inactivo. Así que bueno, eso sería todo por este video. Díganme ustedes en la sección de comentarios, ¿Comprarían Builders Club infinito si siguiera en venta? ¿Aún sabiendo lo caro que está en un inicio, pero que a la larga les saldría muy muy rentable? Déjenme su opinión en los comentarios. Sea como sea, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. No se olviden de dejar un like, suscribirse con esa campanita activada, dejarme un comentario positivo, visitarme en mis redes sociales que estarán en la descripción. ¡Nos vemos!